Grupo Cero Televisión Buenos días, estamos en otra edición del programa Tu Salud Cuenta y hoy tenemos con nosotros a la doctora Lola de la Puerta La doctora Lola de la Puerta, además de que es una amiga y es una persona a la que aprecio mucho Es especialista en microbiota o trabaja fundamentalmente en este campo abordando desde la microbiota muchos problemas de salud crónicos Tiene consulta en Madrid, que luego nos dirá el teléfono de su consulta y también tiene una página web, doctora de la Puerta En Facebook publica mucho también sobre microbiota Así que nos tiene al día Hace un trabajo para que estemos todos al día en este campo Bueno, Lola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy Encantada de tener... Gracias a ti por contar conmigo e invitarme a este ratito Muy bien, tenemos poquito rato, son 15 minutitos Pero seguro que le sacamos mucho jugo Queremos... Bueno, hay un tema ahora crucial y que nos está agobiando a todos que es el tema del COVID Y bueno, más que el tema del COVID ¿Cómo podemos hacer para tener nuestro sistema inmune a punto? Puesto que una afección infecciosa es el resultado de una interacción entre el patógeno y el huésped entre el bichito y nuestro sistema inmune Entonces, ¿cómo podemos hacer para... Abordando a través de la microbiota nuestra salud intestinal y nuestra salud global ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema inmune para protegernos no solo del COVID sino de todas las infecciones que vienen ahora en el invierno gripe, catarros, etcétera? Adelante Es verdad que la microbiota tiene muchísimas acciones Las digestivas que son las primeras que pensamos pero luego tiene funciones metabólicas la unión del intestino con el cerebro O sea, tiene un rendimiento funcional muy grande y cada vez conocemos más cosas más específicamente con más detalle Y el tema de la inmunidad es uno de los elementos más importantes Yo hablaría de la microbiota de inmunidad desde dos puntos de vista Uno es la importancia que tiene en el sistema inmunitario en los fenómenos de inmunotolerancia Eso significa la capacidad que tiene el organismo, el intestino de diferenciar qué hay en su interior Si es un nutriente no tengo que hacer nada nada más que absorberlo y si es un tóxico tengo que poner en marcha mi respuesta inmunitaria para defenderme frente a él Eso es lo que se llaman los fenómenos de tolerancia antigénica Esa es una parte muy importante de actividad inmunitaria de la microbiota Y la otra parte, bueno, hago así un poco el resumen, ¿no? Pero la otra parte gorda con respecto al sistema inmunitario sería la capacidad que tiene el organismo de fortalecer la defensa de todas nuestras mucosas no solo la mucosa del intestino de todas nuestras mucosas para defendernos frente a la colonización por patógenos o frente a la infección por microorganismos infecciosos vamos, para no infectarnos, ¿vale? Y entonces lo hace principalmente estimulando la producción de anticuerpos específicos que impiden que esos microorganismos que pueden llegar el del COVID o el de la gripe o el de lo que sea pueden llegar a nosotros porque estamos en un mundo colonizado por microorganismos ¿vale? Pues que lleguen pero no tengan capacidad de infectarnos ¿vale? Entonces la microbiota potencia nuestra defensa de las mucosas de nuestro organismo finalmente estimulando la producción de anticuerpos ¿Y cómo podemos hacer para cuidar nuestra microbiota? Supongo que la dieta es una cosa fundamental, ¿no? Correcto La dieta es fundamental Los elementos, la microbiota se alimenta de lo mismo que nosotros, de lo que comemos con lo cual si nuestra alimentación es sana es más fácil que nuestra microbiota sea sana Los elementos más importantes desde la dieta para alimentar la microbiota son los alimentos fermentados de calidad los polifenoles y la fibra principalmente la fibra fibra de calidad hidratos de carbono largos la fibra alimentaria en general ¿vale? Es lo que más estabiliza el mundo de la microbiota intestinal Elementos que pueden, que tenemos que protegernos porque pueden desordenar nuestro microbiota y tener impacto sobre el sistema inmunitario La dieta es una buena herramienta a favor pero protegernos siempre de elementos como el estrés fármacos o sea, no descanso sueño en fin tóxicos bebidos comidos fumados el mundo de los tóxicos en fin cuidar nuestra microbiota desde la dieta y desde los buenos hábitos de vida ¿Y podemos hacer una especie de foto del estado de nuestra microbiota para saber qué es lo que tenemos que mejorar para que eso impacte en nuestro sistema inmune positivamente? ¿Hay alguna manera de hacer eso? Sí, claro con las analíticas a mí me gusta hacer estudios funcionales de la microbiota me gusta y además me son de tremenda utilidad en consulta hacerla el escenario microbiológico del intestino se puede hacer analíticas muy complejas o más sencillas patrón de disbiosis que sería la analítica básica cuáles son los grupos de estabilización de la microbiota bacterias protectoras inmunomoduladoras muconutritivas neuroactivas fermentadoras de fibra es un poco el escenario de estabilización del medio intestinal sería el paquete de bacterias buenas y luego vemos el mundo de los patógenos facultativos eso significa microorganismos que si están en rango de normalidad son normales y si crecen por encima del rango se comportan incluso viviendo dentro de nuestro organismo si crecen por encima de su rango de normalidad a expensas de los metabolitos que producen también se pueden comportar como patógenos como si fuera un patógeno de fuera y no se infecta entonces el equilibrio entre las bacterias de estabilización las bacterias buenas y esos patógenos facultativos que pueden ser bacterianos fúngicos bacterias portadoras de lipopolisacarios o sea grupos de microorganismos que aun siendo parte de nuestra microbiota normal pueden hacernos daño en un escenario normal y eso se cuantifica hay analíticas que nos cuantifican los grupos y dentro de cada grupo las bacterias más representativas y si eso está en desequilibrio podemos desde fuera con suplementos con probióticos con dieta solucionar esa cuestión efectivamente es importante por supuesto la dieta hemos dicho antes y siempre que se hace un abordaje de intestino hay que tocar la dieta y es muy importante la suplementación probióticos a mí me gusta trabajar una doble línea de señalización probiótica probióticos de estabilización de ese mundo que decíamos de bacterias estabilizadoras y probióticos inmunomoduladores que son lo que son un poquito más potentes o más eficaces a la hora de revertir cuadros disbióticos disbiosis es el desorden la palabra que utilizamos para el desorden pues cuadros disbióticos más consolidados o con patología inflamatoria o inmunitaria ya más importante trabajar con bacterias inmunomoduladoras es muy interesante y luego prebióticos de todo tipo se puede utilizar los frutos oligosacáridos que son los clásicos la inulina se puede utilizar almidón los silo oligosacáridos cuando hay problema de la capa de mucus de la estabilidad de la pared en fin se puede probióticos prebióticos y luego un mundo infinito de ácidos grasos de o sea mil cosas se pueden utilizar para revertir un intestino se pueden utilizar y se usan de hecho y como cualquier persona que nos esté escuchando ahora si quiere saber si tiene o no disbiosis ¿cómo podría sospecharlo? ¿qué síntomas presentaría para un desequilibrio de la microbiota? ¿cómo podría sospechar que lo tiene para acudir a un especialista? en la historia clínica yo valoro la parte clínica de síntomas valoro casi todos los órganos y sistemas porque realmente el impacto de la microbiota es bastante general en primera instancia digestivos síntomas funcionales digestivos digestiones pesadas gases distensión abdominal alternancia de ciclos diarrea estreñimiento náuseas problemas de dolor inespecífico digestivo pero podemos puedo tener un impacto de esa disbiosis puedo tener un impacto en piel y tener excesivas sequedad eczemas picores inespecíficos puedo tener el impacto en cefalea migraña puedo tener el impacto en músculo articular mialgias contracturas fatiga muscular puedo tener impacto en sueño puedo tener impacto afectivo en la habilidad emocional en esa fatiga que no tiro de la vida estoy bien y no he dormido bien pero estoy con ese agotamiento todos esos síntomas pueden llevar detrás una disbiosis o sea que casi en cualquier patología crónica estaría bien chequear como tenemos el intestino y la microbiota efectivamente muy bien bueno Lola y concretamente para apoyar al sistema inmune hay algún tipo de probióticos lo que has dicho más inmunomoduladores más inmunomoduladores el más hay dos cepas dos cepas probióticas con las que se puede trabajar que tiene una actividad específica que sería Echerichia coli las cepas apatógenas de Echerichia coli y Enterococcus fecalis son dos microorganismos muy eficaces en lo que a inmunomodulación se refiere el Enterococcus fecalis sería el más específico para lo que decíamos antes de potenciar la inmunidad de las mucosas y prevenir la colonización por patógenos sería un poco el generador del betadine antiséptico de las mucosas para evitar esas infecciones y el coli es un capitán general un poco más transversal o sea es un gran inmunomodulador controla mucho patología inflamatoria porque señaliza las citoquinas que son un poco el lenguaje del sistema inmunitario con respecto a la inflamación pues señaliza bien las citoquinas para control de inflamación modula degranulación de mastocitos que es otra célula que implica su actividad implica el desencadenamiento de procesos inflamatorios pues también modula esa denanulación de los mastocitos acoli es un gran controlador de inflamación digamos y un gran inmunomodulador y el enterococo sería un poco más el específico de protección de las mucosas frente a esa colonización por patógenos o infecciones de cualquier tipo hemos hablado de disbiosis y la disbiosis va casi siempre asociada a un intestino permeable a un síndrome de permeabilidad intestinal también sería interesante quiero decir eso también influye en nuestro sistema inmune que tengamos el intestino permeable o no claro el intestino fisiológicamente es permeable o sea nosotros necesitamos un intestino permeable efectivamente hiperpermeable para poder absorber los nutrientes lo que pasa es que estamos nuestra pared correcto no pero es que la gente lo utiliza y diciendo no no es que yo tengo el intestino permeable digo tú y todo el mundo y gracias a Dios que tenemos el intestino permeable claro lo que ocurre es que en un contexto de disbiosis e inflamación esa permeabilidad aumenta porque la señalización sobre la pared de que algo raro está ocurriendo en la luz marca un escenario inflamatorio y ese escenario inflamatorio la selectividad de abrir y cerrar las uniones intercelulares solamente para la absorción de los nutrientes se rompe y en ese escenario inflamatorio pues se permanecen abiertos con lo cual todo lo que cabe por peso molecular que hay en la luz atraviesa la pared impactando el sistema inmunitario de una forma yo le digo a los pacientes digo de repente atraviesan moléculas en proceso de digestión de los alimentos por ejemplo una proteína solo tendríamos que absorber los aminoácidos que es el final de la cadena todos los peptidos intermedios tienen que quedarse en la luz haciendo su proceso de digestión pero cuando tengo un aumento de permeabilidad intestinal en cuanto tiene un tamaño de peso molecular que cabe atraviesa y de repente el sistema inmunitario dice ¿tú qué haces aquí? si no es tu sitio ¿tú qué haces aquí? entonces ese tú qué haces aquí muchas veces de moléculas que atraviesan la pared que no deberían hiperestimulan el sistema inmunitario y el sistema inmunitario cuando se pone hiperreactivo ya no hace correctamente su trabajo que es únicamente defendernos frente a elementos tóxicos antígenos patógenos frente a algún tipo de agresión cuando empieza a recibir ese impacto de bombardeo de información se pone como que no funciona bien y o hace o una hiporrespuesta en cual aumentamos nuestra facilidad de infectarnos porque el sistema inmunitario no nos está defendiendo correctamente o una hiperrespuesta ¿vale? entonces entra toda la patología alérgica autoinmune todo eso pero eso es en un contexto de disbiosis inflamación alteración barra aumento de la permeabilidad y esa señalización sobre el sistema inmunitario hace que empiece funcionar mal y eso como bueno eso también tiene un abordaje supongo de la permeabilidad supongo que para solucionar la permeabilidad tenemos que estabilizar la microbiota ¿no? ¿cómo es? sí efectivamente hay remedios que se asocia a la permeabilidad glutamina ¿vale? pero muchas veces no es interesante bueno yo personalmente no utilizo la glutamina nunca en primera instancia de tratar una permeabilidad porque la capacidad o sea el abordaje de la permeabilidad es ¿por qué se genera la permeabilidad? porque hay una inflamación que está generando una disbiosis si nosotros trabajamos la disbiosis muchas veces los metabolitos que generan la microbiota que vamos recuperando la microbiota buena principalmente los ácidos grasos de cadena corta son capaces de reparar de bajar la inflamación y de reparar esas urgencias intercelulares que no son más que cadenas proteicas al fin y al cabo son capaces de reparar la permeabilidad sin necesidad de utilizar otra cosa bajamos la inflamación la mantenemos ordenada y nutrimos el epitelio con los metabolitos que genera la microbiota que vamos recuperando como buena es más que suficiente y muchas veces que no tenemos recursos terapéuticos de suplementación para que nos ayude un poco donde podría entrar la glutamina la cúrcuma algunos omegas el omega 7 es un buen estabilizador de epitelio la melena de león tenemos muchos recursos terapéuticos con suplementación pero muchas veces solamente recuperar la homeostasis de la microbiota y bajar la inflamación el aporte de los ácidos grasos de cadena corta es capaz de reparar esa alteración de permeabilidad muy bien pues nos queda ya claro que la permeabilidad se asocia directamente a la salud de nuestra microbiota y la salud de nuestra microbiota a nuestra salud global por supuesto también que decíamos no solo es el sistema inmune no solo es cuidar el sistema inmune sino que nos estamos cuidando en general nuestra salud efectivamente muy bien pues un placer tenerte aquí si quieres cortito como consejo final hay algo específico más específico para el COVID he oído algo por ahí que el gaser y en algún estudio coreano estaba dando resultados es cierto es cierto a publicaciones individuales o sea a publicaciones específicas buscamos microorganismos específicos que hagan acciones específicas eso está muy bien para hacer una publicación y para hacer investigación pero el que tiene el COVID es la persona con todo su organismo en total con todo su microbiota en total entonces yo creo que la mejor herramienta para protegernos frente al COVID y frente a todas las infecciones es mantener nuestra microbiota saludable buen estilo de vida buena dieta y en fin cuidarnos pero de forma de forma general perfecto pues nos quedamos con ese consejo que no se trata de tomar un probiótico sino en general de cuidarse muy bien muchas gracias Lola muchas gracias Alejandra un placer hablar de contigo igualmente volveremos a llamarte más adelante para algún otro tema si te dejas sí claro encantada muy bien pues un saludo a todos los espectadores y os esperamos el próximo jueves en tu salud cuenta muchas gracias un abrazo gracias esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de Grupo Cero te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org o RG 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 o RG